Salgo de ticala, te pide a tope, si que puedes el mismo en el culo, no te tope, mérito tu gorra, sin salir del rosqué , que no me quieren partir y no tienen con qué. Roca pero no pere, dismissome on come come on. No hay alguien que me roja yo no pere, dismissome on come come on come on come on. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete, la間段 parte otra y ahora acumula de carete. Yo también tengo una gris baka, la take a pola head contra mi shawty. Te amo el mio en la cabeza, cuero con los que subo environ por el story y hay una que vino por ahí. Viene Juana, viene Marí, hola baby, quiere un party, un comentario, fuera del lugar y te vamos a romper Salgo a mi cara, espérate que, que puedes salir con el culo, me te tope, me voy a tocar, si sale del toque, no me quieren partir, no tienen con qué Roja, pero no puede conmigo, 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 no hay alguien que me roja Que no puede conmigo, 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 conmigo Roja, pero no puede conmigo, 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 no hay alguien que me roja Que no puede conmigo, 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 no hay alguien que me roja Que no puede conmigo, me gusta mi culo, hace tiempo que estoy esperando, hace tu pelo, me estoy pisando, hace el palo que te rompiendo, hace el palo que te rompiendo, para el aire que te está el palo, pero ser un oro porque el frecón, como aquí me tiré, no puedo luchar, que me rompió, de aquí no se escucha Salgo a mi cara, espérate que, que puedes salir con el culo, me te tope, me voy a tocar, si sale del toque, no me quieren partir, no tienen con qué Roja, pero no puede conmigo, 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 no hay alguien que me roja Que no puede conmigo, 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 roja ¡Suscríbete al canal!